Este saludo a tu amigo y servidor Eric Vega y el día de hoy traigo para ustedes el siguiente tutorial ¿Cómo compartir internet de mi dispositivo Android a otro Android o a una laptop? Comencemos Para ello vamos a comenzar tocando lo que es el menú principal Posteriormente nos vamos a ir a la opción de ajustes Dentro de ajustes nos vamos a pasar a la opción de conexiones inalámbricas y me voy a ir a la opción de más Dentro de estas opciones vamos a buscar la que nos indica anclaje a red o zona portátil En esta parte tenemos una opción que dice zona wifi En esta parte lo que tenemos que realizar es activarla para que yo pueda compartir el internet a otro dispositivo En este caso lo voy a activar De esta forma ya está activado pero también tenemos que checar lo que son las configuraciones para saber el nombre de red que nos está proporcionando así como la clave que vamos a proporcionar Bien, dentro de estas opciones vamos a observar que tenemos la opción que dice configurar la zona wifi vamos a tocar esta opción y aquí nos está dando el nombre de red en mi caso dice new5d este nombre tú lo puedes cambiar a lo mejor le puedes poner mi wifi o especificar tu nombre no hay problema En la parte de seguridad viene la seguridad WPA2 en este caso te da la opción de que tú le pongas un password en esta parte yo te lo recomiendo porque si no cualquiera se podría conectar a la wifi de tu android y podría tener acceso libre en este caso si tú seleccionas WPA2 te da la opción de que tú establezcas una contraseña para que al momento de que se conecten a tu red solicite este password y sin él no puedan tener la conexión a tu wifi por mi parte es todo espero te haya gustado este tutorial si es así regálame un like compártelo con tus amigos y deja tus comentarios adiós